Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania denunció una nueva ola de redadas y secuestros en contra de población civil en zonas ocupadas por Rusia. Las autoridades militares señalaron que se están llevando a lugares desconocidos a ciudadanos sospechosos de apoyar al gobierno de Zelensky. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Administración Militar de la provincia de Lungaz denunció este redadas y secuestros de civiles por parte de las autoridades impuestas por Moscú. En esta provincia del este de Ucrania, ocupada en gran medida por Rusia. Los casos de secuestros violentos de población civil a manos de los invasores rusos no se detienen, dicen en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram la Administración Militar de la zona. Concretamente en el municipio hacen redadas en las casas de los ciudadanos sospechosos de apoyar a Ucrania y se llevan a la gente a un lugar desconocido y sin retorno. Se lee en la nota que denuncia otros abusos por parte de las autoridades de ocupación. En la localidad se prosigue el comunicado. Los invasores saquearon recientemente una guardería y en los alrededores de Popazna robaron lápidas funerarias del cementerio para modificar las inscripciones y reutilizarla para las tumbas de los soldados rusos. La decisión se debe a que es más de tres veces más barato que encargar un monumento nuevo. Aislamiento ruso. Zelensky afirmó que con arremetidas como el de este domingo contra un edificio residencial de Zaporizhia en el que perdieron la vida un hombre y una niña, Rusia se aísla más del mundo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Bueno, hemos visto esta mañana esa noticia clave, ver esas filtraciones del Pentágono que dice la BBC que está ya intentando corroborar el Ministerio de Defensa, es decir, el gobierno norteamericano y que señalan dos cuestiones clave. Una, que estamos muy cerca de que estamos por encima del alambre y a punto de caernos y que en 2022, es decir, hace unos meses, en septiembre, un avión británico estuvo a punto de ser abatido, algo que se ha conocido en estas filtraciones. Y el otro punto es que la defensa de Ucrania es más débil de lo que se esperaba y en esa filtración ha puesto en una situación muy complicada a Zelensky, a Ucrania, sobre todo viendo cómo, dicen esas filtraciones, entre mediados de abril y mayo podrían quedarse sin defensas antiaéreas. Es decir, ahora entendemos que Zelensky pidiera más y más y más y más artillería y que pidiera a los aviones, los caza, a Estados Unidos. ¿Cómo ves el movimiento de las filtraciones de esta mañana, Lorenzo? Se están produciendo además filtraciones en la velocidad de vértigo y prácticamente coincidiendo, prácticamente, no coincidiendo, pero sí horas después de que se produjera aquella famosa visita de Xi Jinping a Putin y luego la posterior de Macron también a China. Vemos un cambio de posicionamiento de Occidente. Occidente tiene que prepararse para lo que es el fin de la guerra en Ucrania. No sé si continuará luego en los próximos años a otro nivel, pero Occidente se tiene que preparar y para ello hay que, primero, manipular un poco a la opinión pública, moldearla, para que vaya aceptando y vaya admitiendo conmulgar con ruedas de molino cuando hasta hace tres días nos estaban diciendo que Ucrania estaba ganando indudablemente una guerra, que nosotros sabemos que esto no era así y lo hemos denunciado. Ahora hay que ir filtrando documentos y se filtran documentos, seguramente, ya manipulados por parte de Occidente para luego poder salir públicamente y decir que sus documentos están manipulados y echarle la culpa al enemigo. Quizás la filtración más relevante, aunque estas dos son muy importantes y vamos a ir viendo en las próximas horas cómo van evolucionando, es la que se produce con aquellos famosos papeles de Ucrania que se han filtrado también hace poquito, hacía referencia al tema de las unidades y al tema de los fallecidos. New York Times publica un intento, yo creo, de hacer un anti-cover-up, es decir, de hacer una operación en la cual se manipule el mensaje previamente manipulado. Se publica, no sé, filtra una serie de documentos clasificados, se han compartido en las redes sociales. Yo te recomiendo que no los pongas en pantalla porque es posible que haya problemas en las emisiones, así lo ha dicho el Pentágono, son documentos que no quieren que se conozcan, a pesar de que, como decía Elon Musk en las últimas horas, cuando se produce una filtración de este tipo, prácticamente todo el mundo tiene acceso a sus papeles. En concreto son cuatro imágenes las que se ven con unos papeles doblados que al abrirlos comprobamos que son documentos de la inteligencia de Estados Unidos. El New York Times hace un artículo diciendo que estos documentos son manipulados y que no son iguales que los originales sin mostrar los documentos originales, lo cual no me diría que no es maravilloso. Bueno, si ha habido algún tipo de manipulación muestran ustedes los originales. Dicen, no, es que los originales no los podemos mostrar por situación o para defender la seguridad nacional. En realidad estos documentos lo que muestran, entre otras cosas, es en primer lugar que va a seguir produciéndose el envío de armamento a Ucrania, que hay un plan que se llama un plan de la OTAN, un ejercicio de la OTAN, que se llama Defender 2023 y que va a intentar ser utilizado como caballo de Troya para intentar pegar la traca final y enviar todo el armamento que quede en los arsenales, que quedan bastante pocos, y sobre todo una cifra, que es la cifra clave aquí, por la que hay que ir preparando al personal, como decía antes, y es que ahora mismo las pérdidas ucranianas y rusas tienen una relación de 4 a 1, es decir, por cada 4 fallecidos ucranianos muere un ruso, lo cual evidentemente dinamita todo el mensaje oficial. Según este documento habrían muerto unos 70.000, un poquito más de 70.000 soldados ucranianos en combate. Esta cifra, si te fijas, se va acercando poco a poco a aquella que dio Ursula von der Leyen cuando habló en aquella rueda de prensa de los 100.000 muertos en combate, que luego salió su departamento de prensa a decir que en realidad se había equivocado en las cifras, precisamente estaríamos un poco en esas líneas. Y bueno, pues el documento también lo que manifiesta es que la OTAN está dispuesta a seguir enviando armamento, con independencia de lo que pueda ocurrir en MacMuc o en otra de las batallas claves que se produzcan. Vamos a ir viendo filtraciones de este tipo. El tema del avión británico era muy importante. El tema de Chatham House, que comentabas también a primera hora de esta mañana también es relevante. Chatham House, para quien no lo sepa, es el equivalente del Consejo de Relaciones Exteriores en Reino Unido, es decir, un organismo globalista por antonomasia, hermano de la Comisión Trilateral, y fundamentalmente son los responsables de que se hayan realizado bombardeos de poblaciones civiles a lo largo del planeta durante los últimos 50 años. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso cuando analizamos la situación, ¿no? Filtraciones sobre uso de armamento nuclear también se va a producir. De hecho, en la conversación que tiene Macron con Xi Jinping, hablan de eso y el propio Macron es el que dice, oye, vamos a relajar un poco el nivel. Si te fijas, todo este tipo de filtraciones, todo este tipo de calentar la olla, vienen siempre de medios anglosajones. Vemos como Europa se va desmarcando un poquito de esto y Reino Unido y Estados Unidos se van a quedar solos un poco en esta pelea. Por eso no es casual que se hable de un avión británico y no se hable de un avión francés o de un avión alemán, José Antonio. Vamos a ir viendo durante el día cómo van avanzando estas filtraciones de documentos que va a marcarnos la agenda. También está marcando la agenda 2030. Contábamos este fin de semana que una entrevista en The Independent, Jamie Dimon, se salía o se le escapó o quiso decir, porque lo que él empezara a poner encima de la mesa, que para llegar a esa soga verde que tú nos comentas siempre sobre la agenda 2030 para el cambio climático, hay que iniciarse una serie de expropiaciones a lo largo de todo el mundo para instalar en esas expropiaciones y tener buenos terrenos y grandes, es decir, los nuevos terratenientes son los de la agenda 2030 para poder instalar tanto eólica como solar en esos terrenos. Yo les decía esta mañana a Jamie Dimon y a los de la agenda 2030 que empiecen por Bill Gates, que no tienen fácil, que ahí tienen ya a un terrateniente para empezar a expropiarle y que lo vamos a disfrutar todos. Bueno, a lo mejor ese era el plan desde el principio, todo habrá que ver el justo y precio de esa expropiación, ¿no? A ver si le pagan lo mismo por hectárea que al pobre granjero, ¿verdad? Que lo tengan allí luego perdido, sin agua y prácticamente sin posibilidad de salir adelante, ¿no? Esa es un poco la gran cuestión. Yo te he escuchado esta mañana y la verdad es que me recordaba mucho a algunos de los programas que hemos hecho con César Vidal en el gran reseteo en el cual hemos hablado un poco de esto. En realidad es peor de lo que planteas porque no es que lo comente en una entrevista con The Independent, sino que la carta esa famosa de analistas o que envía inversores en su carta anual, en su epístola anual, Jamie Dimon o Jamie Dimon, que hace unas semanas, bueno, unos días, durante Semana Santa hemos conocido un poco su contenido y aquí lo comentaba un poco la pasada semana con Eva Villanueva y nos centramos mucho en la existencia de una crisis bancaria que iba a permanecer durante muchos años. Ese ha sido el gran titular, pero dentro de esa carta también habla de esto que estás apuntando aquí. Es importante que la gente entienda que no estamos hablando de privatizar recursos naturales para supuestamente mejorar su gestión. Esto lo defienden algunas escuelas liberales, se puede estar más o menos de acuerdo. Estamos hablando de un plan liderado por el sector financiero, es importante también que tengamos esto en cuenta. Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, es uno de los primeros que empezó a hablar de todo esto y luego le han seguido buena parte de los bancos de Wall Street, cambiamos a la City y a Wall Street, con un plan, hablado por el Foro Económico Mundial y también por otros organismos supranacionales para expropiar los recursos naturales ayudados por políticos en un proceso de privatización digital. Y en este caso digital no es que sea tecnológico, sino que es a dedo, es decir, es digital dándole a miguetes los terrenos, dándole a miguetes esas concesiones para luego cobrarnos a los demás por el uso de esos bienes naturales, bien en forma de que se ponga un molino, se ponga un panel solar y esa energía la tengamos que pagar sin que nos descuenten, pues si es un terreno público lo que correspondería porque ese terreno es nuestro y sin que se le pague a la persona que tenga ese terreno el justiprecio necesario. Igual que hemos visto en algunas películas, en algunas series, en alguna hora es muy de moda, incluso la que ganó los Goya, se hablaba un poco en un pueblo de Galicia de lo de poner los molinos y que había un vecino que no quería y como no quería un vecino, pues al final se monta la mundial. No quiero hacer spoiler, pero la idea esa es poder expropiar con unas leyes que serán distintas, pero una evolución de las que tenemos ahora. En este contexto, aquí tenemos a la Fundación Rockefeller y a la Bolsa de Nueva York, a Wall Street, que crearon hace ya tiempo unos activos de los cuales ya he hablado aquí en alguna ocasión, que se llaman los NAC, que son los activos financieros naturales que están destinados, aunque oficialmente dicen, a preservar y restaurar los activos naturales, que en última instancia sustancias la capacidad de que haya vida en la Tierra, nos dicen, y por lo tanto, como los seres humanos no somos capaces de manejar esto, ellos sí saben, porque son las élites globalistas y entonces van a crear corporaciones especializadas que tendrán derechos sobre los servicios ecosistémicos, nos dicen ellos, producidos en una parcela determinada de tierra, servicios como el secuestro de carbono o el agua limpia. Todas las medidas que vamos a ir viendo de supuesta lucha contra el cambio climático, de manipulación y de modificación de los patrones de consumo, ahorro e inversión en función de esa falsa lucha contra el cambio climático, pues va a tener una serie de consecuencias en la economía, como estás comentando, y esta es una de ellas. Es importante que entendamos que los verdaderos ecologistas rechazan todo esto, porque ellos se han dado cuenta ya hace mucho tiempo que en realidad a la naturaleza, en el momento en el que lo que hagamos será el ser humano, nos dicen que es el responsable de todos los males de la naturaleza y dicen, y entonces la solución que es que el ser humano empiece a gestionar más parte de la naturaleza, la paradoja es esa, habría que hacer justo el control y habría que dejar que esos ecosistemas se desarrollen en libertad, pero no se va a hacer y lo tenemos en el caso del mar, en el caso de las costas y en el caso de los ecosistemas y también lo tendremos en las grandes tierras, en los grandes terrenos que existan en muchos países, me temo que en Estados Unidos lo van a llevar un poco complicado, pero ya Jamie Dimon y sus amigos empiezan a hablar de esto. Es fundamental que entendamos que esto es lo más anti-ecologista del mundo, supone negar que los ecosistemas y comunidades biológicas tengan derecho a existir de forma libre e independiente, que en teoría sería lo que deberían defender. Vamos a ver mucho más de esto y hay que estar atentos porque esto es una soga verde, como bien dices, la cual pretenden que nos ahorquemos nosotros mismos, es decir, que vayamos voluntariamente a ese cadalso, José Antonio. Hemos visto la visita de Macron y von der Leyen, esas palabras de Macron en el S.C.O.S. que han ido para intentar ponerle la cara roja a Xi Jinping y se han vuelto con la cara no colorada, sino prácticamente negra directamente después de ver cómo además en el S.C.O.S. decía Macron que hay que intentar el vasallaje en un claro mensaje que parecía mandado directamente por Xi Jinping. Tienes que decir que sois independientes de Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.